Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en la asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Muchísimas gracias. Quiero contarles que tenemos visitas y visitas realmente agradables, sobre todo porque nos hemos enterado muchas cosas que ofrece Ecuador. Ecuador como una ciudad turística que es el Cantón Playas. Estamos aquí recibiendo a Dani Sileño Mite Cruz, el alcalde. Alcalde, bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la apertura, Agustín. Gracias porque estamos acá en esta ciudad muy importante como es Miami y a la que también traemos un mensaje de hermandad, de confraternidad, de playas para Miami, de Ecuador para Estados Unidos. Tenemos que reconocer el esfuerzo que ha hecho el alcalde de la ciudad de Medley, Roberto Martel, que incluso sé que los recibió ayer con todo tipo de elogios por la función que están cumpliendo, la tarea que están cumpliendo en esto de hermandad de las ciudades. ¿Cuáles son los proyectos con Miami? Así es. La apertura que nos dio Luis Suárez también importantísimo, el alcalde de Medley, en el que indicamos unir ese lazo de amistad y confraternidad, intercambiamos la llave de la ciudad y yo indicaría que esa llave que es simbólica para abrir muchas puertas. Una de esas situaciones es que hemos conversado a través de él con inversionistas, personas que quieren conocer un poco más de lo que le he venido a indicar, de los 40 kilómetros del perfil costero, de que estamos en el triángulo de desarrollo, al norte van a construir el nuevo aeropuerto de Guayaquil, al sur está ya en funcionamiento la terminal portuaria con Deep River, el puerto de Aguas Profundas, y internamente nosotros tenemos dos complejos habitacionales turísticos como Ocean Club y el que está también realizando la señora Isabel Novoa con 13 torres. Y que en mayo vamos a tener también una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil donde una cadena hotelera importantísima por vez primera va a estar en el Cantón Playa. Más allá de que Ecuador es un país bellísimo, ustedes tienen un privilegio ahí con las playas, un centro que concentra muchos turistas de todo el mundo. Así es, en 1982 la UNESCO declaró a playas como el segundo mejor clima del mundo, hoy lo indicamos que somos el primero, ya que ya se ha perdido esa forma de proceder de parte de la UNESCO, no he indicado quién es el primero ni el segundo, por eso nosotros nos tomamos el atrevimiento, y no solamente porque lo indico con énfasis por ser ecuatoriano, por ser el alcalde de General Villamil Playa, sino que lo indican también el tema de salud. Las personas que han ido al Cantón Playa, que han adolecido, temas asmáticos, temas de problemas de cáncer inclusive, se ha evidenciado que los médicos le indican vayan a vivir al Cantón Playa y algunos le indican vayan a tener sus últimos días frente al mar, pero yo indico lo contrario, de que más bien van a prolongar su vida frente al mar. Entonces eso está indicado, y eso es lo que también una de las propuestas que hablamos con los inversionistas, de tener en playas un centro geriátrico para personas de la tercera edad, que ellos puedan estar y visitar el Cantón Playa, pero que puedan ellos pernotar y vivir. Además está muy cerquita de Guayaquil, casi 100 kilómetros, ¿no? Así es, a 96 kilómetros, a 45 minutos de distancia. Buena autopista. Así es, de Guayaquil, buena autopista, así es, de Guayaquil a playas. Hay menos tiempo, duración en el tema vial, automovilístico, y por ende va a haber más tiempo para disfrutar la playa, más tiempo para disfrutar nuestra rita de gastronomía, por cierto, las corvinas fritas, lo que hacemos con la ostra, las ostras gratinadas, el ceviche de camarón, el ceviche de pescado. Todo lo que ustedes puedan imaginarse de lo que nosotros, el producto del mar, nos da Dios, porque esto es también algo importante. Nuestro mar, aparte de tener el énfasis turístico, también tiene el énfasis pesquero. Es decir, que nosotros lo capturamos, capturamos la pesca y a la vez lo servimos, del mar a su mesa. Del mar a su mesa. Tienen buena fauna también ustedes. Así es, muy buena fauna, sí. Tenemos cuatro montañas para hacer ciclismo de aventura, generar turismo de aventura. Tenemos iglesias icónicas, una hecha totalmente de caña, guadúa o caña, en Puerto Engabao, donde se puede disfrutar y ver este tipo de característica de edificación y generar también turismo religioso. Tenemos nuestras montañas, como decía, para el general turismo deportivo, nuestra rica gastronomía, turismo gastronómico y por sobre todo los 40 kilómetros de perfil costero con una hermosa caída de sol. Turismo de aventura, así es, me imagino que está. ¿Cuál es el ciclo que promedio hacen los turistas ahí en el Cantón? ¿Más o menos? Bueno, de Guayaquil, del terminal terrestre, en vía ya de transporte masivo, durará una hora, quince minutos, una hora y media. Ajá. Luego de ellos, el autobús entra al centro de la ciudad y está de donde aparcan a cerca de 10 minutos a la playa, caminando. De 8 a 10 minutos. O sea, todo está cerquito. Está cerca. De ahí pueden disfrutarlo. Están cerca los hoteles y lo único que deberían de tener el tiempo es para disfrutar los 40 kilómetros que van desde el norte, que es en la zona de Engabao, el río Tambiche, hasta el estero de data de Pozorja o de data de Villamil. Muy bien. ¿Habías tenido alguna experiencia de dirigir algo así como una ciudad o algo parecido o nunca habías tenido esa experiencia? Bueno, gracias a Dios y a mis padres. Yo soy arquitecto de profesión, dirige obras, dirijo obras, obreros. Pero se da el caso de que mi familia, mi padre, el profesor Silenio Mite, fue el primer alcalde. Es el primer alcalde. Ah, antecedente. Un antecedente político. Mi abuelo, también Pedro Pascual Mite Massini, fue el que llevó el primer hospital a la playa, el primer colegio nacional al Cantón Playa. Entonces, hay un antecedente político que me da esa valía para seguir generando asistencia y, por sobre todo, salud y bienestar a mi pueblo. Sobre mí pesa un capital político que el que no debo defraudarlo, para que sigan las futuras generaciones también que tengan este legado y puedan ellos también servirle a mi canto. Estamos acercándonos a mayo 28. ¿Cumplís tu primer año? Así es. ¿Misión cumplida para el primer año o qué? ¿Alguna asignación pendiente? Por supuesto. Hay que seguir en esto. Nada se complementa. Pero estamos marcando los hitos importantes para los cuatro años que el pueblo me asignó el 24 de marzo. El 15 de mayo cumplo Dios mediante un año de mi posesión como alcalde. Y con la bendición de Dios, el 28 de mayo que es mi cumpleaños. Así que mayo para mí es un mes importante, pero por sobre todo hoy he venido aquí para que todos esos eventos importantes, al finalizar mi periodo municipal, sean de total satisfacción. Así como son los cumpleaños o los días que me posesioné. Yo al cumplir los cuatro años quiero dejarle llave en mano al futuro alcalde para que siga las obras. Y esto que he venido acá, y que lo incluyo usted, mi estimado periodista, lo incluyo en que ustedes me han dado la apertura de generar y abrir las puertas. El primer paso ya le hemos dado. Generar la puerta para que se existe el intercambio comercial entre Miami y General Miami Playa. Comandas una zona que está privilegiada por el mejor clima del mundo y fue declarada Área Nacional de Recreación bajo el acuerdo ministerial del 5 de septiembre del 2011. ¿Qué significado tiene eso y qué representa? Nosotros en Ecuador, a través de las leyes medioambientales, ellos cuidan también nuestra franja costera. Por aquello lo declaró como una zona de beneficio, pero por sobre todo de salvaguardar las especies que existen en nuestro mar y en nuestra fauna costera. Poder importante que le da, le faculta al Ministerio del Ambiente de cuidar las especies y por sobre todo salvaguardar y mantener ese criterio que lo mantenemos, que es el mejor clima del mundo. ¿Qué nos toca a nosotros como administradores? Generar ordenanzas municipales que refuercen este tema. Son 14 kilómetros de los 40 kilómetros totales de playas, son 14 que están actualmente regentados por el Ministerio del Ambiente en cuanto a las consecuencias o cuidados medioambientales. Pero nos toca, como les decía de parte de nosotros como municipio, generar ordenanzas o leyes internas para que aprovechemos al sur. El puerto de Aguas Profundas necesita una infraestructura para tener sus naves y para guardar los contáineres y un sinnúmero de actividades que sean cambiar, llantas, cambiar, abastecerse de gasolina. Entonces estamos generando una ley para cuidar estas áreas y que estas áreas sean un poco alejadas de lo que es la zona costera. Pero tenemos territorio para aquellos. A ellos también les he conversado a los inversionistas y les he interesado. Así que lo tenemos todos, como siempre lo indico. Tenemos el mejor clima del mundo, tenemos la más rica gastronomía, tenemos gente cálida y con calidez para atenderlos. Solo nos necesitamos a ustedes, mis estimados inversionistas, los necesitamos a ustedes, mis estimados turistas, que visiten otra playa hermosa como la de Miami, que también está en Latinoamérica como es el Cantón Playa. Bueno, por eso este hermanamiento entre las dos grandes ciudades que están potenciándose entre sí. Pero hay un sector que me parece muy oportuno y que seguramente ustedes trabajan para ofrecer el mejor de los servicios, que es aquellos que son amantes de la pesca, la pesca deportiva. Así que, ¿qué están ofreciendo en ese sentido? La pesca deportiva la realizan en la zona de El Pelado, la zona de Puerto Engabao y Engabao. Es una zona rocosa, en la cual pueden encontrar corvinas, robalos inclusive, y de la que hemos estado fomentando. Hay un grupo en el Cantón Playa, dirigido por el ingeniero Ochoa, el cual hace eventos anuales y posiblemente ahora están haciendo cada semestre. Y del cual también nosotros apoyamos la vez pasada, hace aproximadamente unos tres meses, se realizó en Puerto Engabao, donde también le ofrecíamos premios a las personas que participen. Así que, estamos desarrollándonos en ese sentido. El surf en Puerto Engabao, visitan gente de aquí de Estados Unidos a aprovechar las olas que se dan. Y en los tiempos marcados también tenemos las tablas, las tablas que la pueden visitar a través del Facebook para revisar qué días son los propicios para hacer este deporte como es el Suárez. ¿Ustedes también ahí tienen un buen reducto de artesanías, buenos lugares donde la gente puede comprar esos elementos básicos de la cultura propia del país? Sí, por supuesto. Hay dos zonas. Acabamos de inaugurar un malecón con la prefectura del Guayas, con el prefecto Carlos Luis Morales, ex arquero de Barcelona, por cierto, para quienes conocen. Él es actual prefecto del Guayas. Inauguramos ya la primera etapa del malecón y donde se incluyeron módulos para que vendan nuestros artesanos, la bisutería y todo lo que nuestros visitantes quieran llevarse como recuerdo del Cantón Playa. Ya que nombraste Barcelona, te quiero recordar que ahí tenemos un Messi increíble para todo el mundo, ¿no? Así es, así es. Los argentinos. Le hablaba de Barcelona, hay un equipo ecuatoriano. Ah, un equipo ecuatoriano. Ah, bueno, equipo ecuatoriano que también tiene los suyos, ¿sí? Claro, por supuesto. Fue el técnico, fue Troviani. Troviani, Marcelo Troviani, jugador de Boca. Fue técnico de la selección. Y jugador también de Barcelona. Fue un vicecampeón de América en 1989. Claro, claro, claro. Mirá vos, yo me había ido para visitar allá a Barcelona. Barcelona, sí. Pero ustedes tienen la Barcelona propia. Sí, Ecuador tiene un Barcelona propio. Claro, claro. El mayor vez es campeón en Ecuador. Y qué bueno que nombraste a Marcelo Troviani, un ídolo de la Argentina, un ídolo del fútbol argentino, un ídolo de Boca, que es clave para jugar en el fútbol argentino, tenés que pasar por Boca. Así es. Campeón del mundo. Pues sí, no, yo era uno de los principales admiradores de Marcelo Troviani, la forma de jugar, de él, cómo paraba la bola, cómo la dormía. Sí, no, no, un gran jugador. Y buena gente, y buena gente. Bueno, ¿hasta cuándo se quedan ustedes aquí? Ya hoy volvemos. Ya se va. Hoy volvemos a New Jersey, donde tenemos otras actividades también de índole periodística. Agradezco en New Jersey también la apertura que me dio el alcalde de Union City, donde también me entregó una proclama, donde unimos amistades y donde también hay los ciudadanos ecuatorianos que me han recibido como para sentirme en casa. La familia de la noble se ha portado a la altura, acá, al igual que ustedes acá en Miami. Así que yo bien agradecido y voy con buenas nuevas para el Cantón Playa. Bien, ¿qué noticias buenas llevas para el Cantón de tu experiencia que has tenido aquí en Miami? Sí, bueno, de parte de las personas, los inversionistas, estamos esperando que pase esta pandemia mundial. Ellos van a visitar el Cantón Playa, van a revisar todo lo que les he conversado, punto a punto, y generar ellos también la inversión y, por supuesto, el turismo, porque también hablaban en el ámbito hotelero. De parte de fundaciones vamos a llevar toldos, vamos a llevar sillas de ruedas también con las fundaciones, para beneficio de mis habitantes. Claro. Y como siempre digo, este es el primer paso que hemos dado para las futuras generaciones, de que no es nada difícil, hay que ponerle un poquito de amor, un poquito de corazón y coraje también para venir a esta ciudad y fomentar las primeras amistades que sean directas con el alcalde, que sean directas para beneficio del Cantón Playa. Bien. Te agradezco tu presencia, quiero extenderla a tus colaboradores, a dos personajes muy importantes que te acompañan, así que felicitaciones y, por supuesto, esperamos que o nos vamos para allá en cualquier momento o vuelves por aquí, por Miami. Las dos cosas podemos hacer, las vamos a realizar, seguro. Usted también lo invito, mi estimado periodista, para que desde allá salgamos en vivo y en directo. Pero sí, lo vamos a intentar hacerlo más frecuentemente, ¿cómo no? Con gusto, con gusto para atenderlo, con gusto para informarle de lo que está sucediendo allá en el Cantón Playa. Te agradezco mucho, Dani, por haber estado aquí. A usted, por su apertura y por su tiempo. Un placer, un orgullo de que hayamos tenido un buen acuerdo entre las dos grandes ciudades de aquí de Miami y que pueda potenciarse para el beneficio de los ciudadanos, que tanto vayan para allá como que vengan de allá para aquí. Muchísimas gracias. ¿Qué es eso? Ah, bueno, para usted. Muchísimas gracias. Miren usted, miren qué lujo. ¡Ja, ja! Muy bien. Muchísimas gracias. Para usted, la audiencia. Hacemos la pausa y venimos enseguida.